... Continúan las labores para finalmente apagar el incendio del vertedero de Puerto Natales... ...que lleva dos años, en los que se han formado seis focos. Una alegre noticia, recibieron 10 familias de personas mayores postradas... ...que recibirán catres clínicos para el cuidado de sus seres críos. Y continúan las celebraciones del Festival de Verano en el Parque María Betty, aquí en Punta Arenas. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Zona Austral, Servicios Funerarios Proteger, presentan ITV, Noticias Central. Así es, ¿cómo están todos? Buenas noches y bienvenidos a la revisión de las informaciones... ...aquí en la edición central de ITV, Noticias. Comenzamos con las novedades de esta jornada de sábado... ...contándoles que la Subsecretaría de Prevención del Delito confirmó los recursos disponibles ya... ...para financiar el proyecto que busca instalar una caseta de seguridad. ¿Dónde va a estar esto en el sector sur de la comuna de Punta Arenas? Los últimos hechos de violencia acontecidos en el sector sur de Punta Arenas... ...impulsaron al municipio a presentar un proyecto de instalación de una caseta de seguridad... ...el cual se anunció a principios de este mes. Pero fue esta semana cuando se confirmó el apoyo por parte del Subsecretario de Prevención del Delito... ...Eduardo Vergara, quien sostuvo una reunión de trabajo con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich. Esta iniciativa busca dotar de mayor seguridad al sector... ...a través de la instalación de un módulo de monitoreo para patrullaje focalizado con personal municipal. Realmente con los vecinos tenemos una necesidad de tener una seguridad aquí en el sector... ...y que más con la seguridad municipal que nos están apoyando en este momento... ...para poder obtener este container que va a ser tan importante para los vecinos y para todo el sector sur. Con lo que más nosotros queremos es la prevención. Estamos trabajando en la prevención, las carreras clandestinas, las carreras de noche... ...y también en la violencia hinchada familiar que eso está oculto y casi nadie... ...eso no se sabe. La idea es que esto tenga una permanencia de personal 24-7 junto con un vehículo. El vehículo ya nosotros contamos con este vehículo que fue un traspaso municipal que se hizo... ...que es un vehículo H1, el cual una vez que esté el contenedor va a estar el contenedor... ...con presencia de patrulleros y el vehículo para los patrullajes en el poligón al archipiélago Chiloé... ...y también en el sector sur de la ciudad, 24-7. Este proyecto fue socializado con los vecinos del sector, quienes valoraron la iniciativa... ...debido al clima de inseguridad en el que viven permanentemente... ...lo cual se refuerza aún más con el último hecho policial ocurrido esta semana... ...en donde un hombre terminó muerto luego de enfrentarse a la policía. Quiero recordar que el gobierno dijo no a un cuartel policial que creemos que es fundamental para la ciudad. Entre que uno lo piensa y lo hace son 10 años, lamentablemente. Qué mejor ejemplo que el consuelo de la 18. Por tanto, fue una lástima este portazo. Y quede mucho con municipalidad tomar la rienda de un tema que es muy importante, que es la prevención. En este barrio, con dirigentes comprometidos, con vecinos comprometidos, exigen tener más seguridad. Y es por eso que con los fondos de la subsecretaría de prevención del delito que tiene este barrio... ...hemos acordado impulsar la puesta del primer módulo de seguridad municipal en este sector al lado del SECOF. Luego de la reunión en Santiago esta semana, el alcalde de Punta Arenas agregó que están muy contentos de contar con el apoyo del gobierno... ...y principalmente del subsecretario de prevención del delito. Ya que, según menciona, han concordado en la necesidad de potenciar la seguridad en el sector sur de la ciudad. Tras una visita que hicimos meses atrás a su comuna donde abordamos las principales necesidades en prevención del delito... ...una de ellas era aumentar la presencia de la seguridad preventiva en el lado sur de la ciudad de Punta Arenas. Hoy, afortunadamente, ya hemos visto y recibido el proyecto y nos hemos comprometido a avanzar... ...para que la comuna de Punta Arenas, y particularmente el lado sur, tenga mayor presencia. Finalmente, el subsecretario señaló que estas buenas noticias se suman a diversos anuncios... ...que permitirán seguir en esta línea y reforzar los trabajos con carabineros y la policía de investigaciones. También anunció una visita en el corto plazo a la región. Vamos con otras informaciones. En Puerto Natales, el incendio en el vertedero parece siempre un cuento de nunca acabar. Se enciende, se apaga. Bueno, sigue allí la emergencia, lleva dos años por lo menos, pero hay novedades. Se anticipa que podría estar controlado en las próximas semanas, por lo menos en un 90%. Varias veces ha sido informado desde nuestro canal. El incendio del vertedero de Puerto Natales ha sido una realidad constante para los vecinos... ...que han tenido que soportar los efectos de este, como lo es el humo y los gases nocivos. A finales de enero, la empresa Tequia comenzó a trabajar en el lugar con moderno equipamiento y tecnología... ...para extinguir finalmente estos incendios... ...que han resurgido en distintas ocasiones durante un periodo de alrededor de dos años. Estamos súper contentos porque todo el trabajo me ha encomunado, tanto de funcionarios municipales... ...parte del gobierno regional y también por parte de la delegada presidencial... ...y también la delegada provincial, pero por sobre todo la gestión ardua... ...que ha tenido nuestra alcaldesa, Antonieta Allarzo, por sobre todo cumplir una promesa... ...que se hizo hace algunos meses atrás, donde teníamos un riesgo inminente... ...de que este incendio, que ya era el sexto incendio, se propagara hacia los recintos colindantes... ...donde se podía provocar un incendio de características forestales... ...y pudiésemos haber estado en otro tipo de problemática. La empresa a cargo de apagar el fuego trabaja con equipamiento especial... ...para cumplir con las labores de extinción, que se espera sean concretadas dentro de la próxima semana. El control nosotros lo tenemos aproximadamente en cuatro o cinco días... ...vamos a tener los primeros índices y las mediciones en cero de casi la totalidad del vertedero... ...entonces lo más probable es que nosotros de aquí a la próxima semana ya tengamos controlado... ...es controlado al 90 al 100% el vertedero, sin tipo de emisiones de gases contaminantes y sin fuego también. Las complicadas características del lugar provocaron que se generaran seis focos de incendios... ...bastante difíciles de controlar, pero que gracias al trabajo mancomunado... ...prontamente llegarán a su fin. Eso esperamos todos. A ver, vamos ahora a Tierra del Fuego porque en Porvenir 10 familias se vieron beneficiadas... ...con la entrega de catres clínicos, estos para la atención, la comodidad y la salud de personas postradas. No es fácil estar al cuidado de alguien postrado. Esto lo saben muy bien los cuidadores que día a día tienen que hacerse cargo de adultos mayores... ...que se encuentran en esta situación. Es por ello que gracias a un proyecto regional, 10 familias de Tierra del Fuego recibirán catres clínicos. Todo esto para dar una mejor calidad de vida a quienes están postrados y a quienes los cuidan. Esto es un aporte del gobierno regional, es un trabajo mancomunado que se ha desarrollado... ...con la Municipalidad de Porvenir, con el Hospital de Porvenir y por lo tanto con el Centro de Rehabilitación... ...que nos permite entregar soluciones nuevas a las personas que están postradas... ...pero también el recambio de camas o catres clínicos que están ya bastante a mal traer. Y hoy día podemos dar un aporte importante para apoyar tanto a las familias... ...que tienen alguna persona en situación de discapacidad o postrados... ...y también a los cuidadores que desarrollan una labor importante en el cuidado de sus personas mayores. Las familias reaccionaron muy positivamente ante la entrega de los catres. Bueno, agradecida de las autoridades porque realmente va a ser un gran apoyo... ...para todas las personas que están postradas y también para las cuidadoras. Así que muy agradecida. El proyecto de una inversión de sobre 600 mil pesos por cada catre... ...está ayudando a sólo 10 familias de Tierra del Fuego... ...pero se está trabajando para que hayan más beneficiados. Estamos viendo ahí hacer proyectos que nos permitan ir reponiendo... ...porque sabemos que estos también tienen una duración... ...y a la vez también ingresar a nuevos beneficiarios a este sistema de apoyo... ...que tiene el gobierno regional, el centro de rehabilitación, el hospital... ...y por supuesto la municipalidad de Porvenir. Se espera que prontamente se dé la posibilidad de mejorar los catres de otras familias... ...y a la vez integrar a otras para que reciban el beneficio... ...para que los adultos mayores que lo necesiten puedan tener una mejor vida. En el Parque María Betty se vivió, se vive todavía la segunda jornada del Festival de Verano... ...organizado por la Municipalidad de Punta Arenas. En estos instantes se está realizando la segunda jornada y final del primer Festival del Verano en Punta Arenas... ...el cual se llevó a cabo ayer viernes y hoy sábado a partir de las 19 horas en el Parque María Betty. Un gran marco del público disfrutó de este evento organizado por la Municipalidad de Punta Arenas... ...que contó con la presentación de bandas locales y la participación de Banda Conmoción... ...que cerró la jornada de ayer y para el cierre de hoy, Banda Nacional Chancho en Piedra. Ya, terminamos el primer bloque en la revisión de las noticias, 21 horas con 36 minutos. Vamos a la pausa. Al regreso les vamos a contar novedades que se anuncian en el proyecto para instalar luminarias... ...iluminar el camino al aeropuerto. Ya volvemos. Esta vuelta a clases, todo lo que necesitas, lo encuentras en Sánchez y Sánchez punto CL. Cuadernos, lápices, pegamentos y toda la lista de escolares está en tu tienda favorita, Sánchez y Sánchez. No lo pienses más. Que la vuelta a clases sea entretenida con los productos que tenemos preparados para tus hijos en www.sánchezysánchez.cl. Somos magallánicos. Servicios Funerarios Proteger. Somos una atención inmediata y personalizada las 24 horas del día, capaces de resolver todos los detalles. Somos un especializado equipo técnico y mano a su servicio para una completa solución funeraria. Somos su apoyo para el más lindo homenaje y la mejor despedida. Anticipe con nosotros decisiones importantes. Solo contáctenos. Escáner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scanersur.cl www.scanersur.com Visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl Y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Seguimos con las informaciones. No hay que olvidarse del COVID-19, dicen las autoridades de salud. El virus sigue presente entre nosotros. Y el llamado especialmente es a continuar con la vacunación, particularmente con la dosis bivalente. Los guantes, las mascarillas y los desinfectantes quedaron en el olvido para muchos. Y es que el retorno a la normalidad ha traído consigo un relajo por parte de la población que ya casi olvida que, aunque de forma desapercibida, todavía existe la pandemia. Por este motivo, las autoridades sanitarias regionales hicieron un llamado a no olvidar que la pandemia existe y que es importante que los grupos correspondientes se vacunen con la dosis bivalente. Actualmente en nuestra región tenemos una cobertura de un poco más del 17% que corresponde a más de 18.000 dosis. Sin embargo, estas han estado principalmente en la población mayor. Son las personas mayores las que están asistiendo con mayor frecuencia también a los centros y a los puntos de vacunación. Y con estas estrategias que implementamos saliendo a terreno a vacunar a los funcionarios de los servicios públicos, de los servicios esenciales del Estado, de las personas que atienden público, entre otros, queremos también reforzar la cobertura de vacunación en estos grupos de personas que en general son más jóvenes también. La prioridad en vacunación son personas mayores de 50 años y personas pertenecientes a grupos priorizados, como en este caso los aproximadamente 100 trabajadores de ASMAR que se inscribieron para vacunarse en esa jornada. Para la actividad de hoy tenemos un poco más de 100 personas que se anotaron. Nos tuvimos que dividir en turnos. El primer turno está en este momento en ejecución. Sí, bueno, primero quiero destacar el apoyo y la coordinación que hemos tenido con la Seremi para llevar a clavo este plan, plan que ha sido hasta ahora súper exitoso. Hemos tenido una muy buena respuesta de los trabajadores para mantener su plan de vacuna actualizado. La continuación de esta campaña de vacunación es parte de un esfuerzo de la Seremi de Salud, gratuita y disponible en distintos puntos de la región para los grupos prioritarios. Si quiere saber si usted puede inocularse con la ambivalente, puede visitar la página web de la Seremi de Salud, www.seremi12.redsalud.gov.cl Y desde el Ministerio de Obras Públicas anticipan que en junio podría comenzar las licitaciones para instalar las luminarias en el camino al aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo. Como boca de lobo. Esta expresión define bien la oscuridad en el camino hacia el aeropuerto desde Punta Arenas. Y es que locales y visitantes que van a tomar un vuelo a altas horas de la noche tienen que transitar por este camino que se encuentra con poca iluminación. Después de años en los que la comunidad exigía una mejora en la iluminación, finalmente está en camino a concretarse. Este año hemos conversado con el gobierno regional y hemos decidido modificar la fuente de financiamiento para en el fondo adelantar la inversión de la iluminación camino al aeropuerto. Esto significa que este año como MOP vamos a visitar en el mes de junio el diseño de la iluminación hasta el aeropuerto, dando así una solución que la comunidad ha pedido bastantes años atrás respecto a la seguridad vial. Y esperamos que en octubre del otro año ya estemos terminando con el diseño para poder visitar también después las obras con fondos sectoriales. La aprobación del proyecto acerca cada vez más la posibilidad de que la comunidad obtenga la ansiada tranquilidad de viajar al aeropuerto en la noche. El hockey y el patinaje son dos disciplinas que están teniendo cada vez más cultores en la región. Los deportistas de ambas disciplinas están mostrando sus habilidades y enseñando también un poco de esto al público en la costanera. Con el clima de su lado y la hermosa vista al Estrecho de Magallanes, en la jornada de hoy se dio comienzo a la muestra de hockey y patinaje en las canchas de básquetbol de la costanera de Punta Arenas. Esta actividad es una actividad que realiza la ilustre Municipalidad de Punta Arenas con su unidad de deporte, en la cual nosotros como club deportivo le estamos colaborando al instalar este borde de hockey que cuenta el club y además en la organización donde la idea es hacer una versión Ironman, que es una versión resumida a los partidos de hockey que juegan tres contra tres. Y además vamos a tener clínicas de hockey a partir de las una hasta las dos y media o tres de la tarde para quienes quieran acercarse acá a la cancha de la costanera para aprender a jugar hockey. Nosotros pasamos los palos, los discos y vamos a hacer clínicas para todos los que quieran venir. Y además van a haber presentaciones de patinaje artístico y de roller extremo hoy día en la tarde. El evento se estará realizando hasta mañana. Y los miembros de los tres equipos de hockey, Cotaits, Warriors y Aoniken, están orgullosos de poder mostrar su deporte. Sí, la verdad es que es una muy buena oportunidad. Igual agradecerle a la Municipalidad y al Alcalde que nos da esta oportunidad para mostrar lo que es el hockey en roller. Agradecer eso y la verdad es que es muy emocionante poder jugar de nuevo con mis compañeros. Pero no todo es tan positivo. También se rescata la falta de espacios para presentar estos deportes, que solo se realizan en la pista de hielo de la zona franca o cuando los días acompañan al aire libre en los rollers. El llamado a las autoridades yo creo que es muy simple. Es que nos puedan entregar algún espacio. Un espacio físico para poder trabajar en lo posible, que sea algo techado para que puedan... En realidad pueda los niños conocer y la comunidad en general pueda conocer lo que es realmente el hockey, ya que es algo súper entretenido para los niños en general. Y además no puede ser de que cada vez que nosotros queramos hacer algún tipo de evento dependamos literalmente de las condiciones climáticas. Las condiciones climáticas a nosotros nos limitan mucho. Patines de ruedas y patines con cuchillas para el hielo. Los deportistas tienen que saber usar ambos para las competencias y para practicar estas disciplinas que muchas veces son ignoradas por la gente. A conocerlas entonces estas disciplinas y hacerle caso también al dirigente que hablaba en la nota. Ya, vamos a la pausa. 21 horas con 46 minutos. Regresamos como es habitual los días sábados con el comentario religioso. Ya volvemos. Renueva tu lugar de estudio en Sánchez y Sánchez. Comienza el 2023 con un nuevo escritorio. Sillas gamer, mesas de juego, libreros para mantener en orden este nuevo año de estudio. Ven a escoger tu nuevo escritorio o revisa nuestro catálogo online en www.sánchezysánchez.cl y entérate de todas nuestras ofertas y productos nuevos. Empieza el año con el pie derecho y renueva tu espacio en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Nueva tienda en Zona Franca. Fashion Factory llega a revolucionar la moda masculina en Punta Arenas con marcas exclusivas Tommy Hilfiger, Calvin Klein y Polo Cambridge. Encuéntranos en el corazón de Zona Austral, Módulo 27 y déjate sorprender por estas grandes marcas que tenemos para ti. En Fashion Factory te estamos esperando. Especial Jardín en Corsur, Zona Franca. Herramientas manuales, horquillas, tijeras y palas. Herramientas eléctricas como cortapastos, orilladoras y cortacetos. Gran variedad de maceteros en diferentes formatos. Invernaderos para cultivar y cuidar tus plantas. Plantas artificiales desde 15 y hasta 110 centímetros de alto. Además, mangueras, conectores y aspersores. Lo que necesitas está en Corsur, Zona Franca. Hoy más que nunca queremos cuidarte y sabemos la importancia de una buena alimentación. Por eso traemos lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Granjas de la Sierra. Alimentos saludables, prácticos, ricos y nutritivos para preparar y cocinar en casa. Disfrutar todas tus comidas y comenzar bien tu día. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Sácate un 7 este regreso a clases con Cosme Nocera. Más de 80 años al servicio de la familia magallánica. Y la tienda más conveniente. Te esperamos con artículos de calidad para satisfacer las necesidades de uniformes y artículos escolares. En nuestros locales de tienda, zapatería y librería. Encuentra todos los útiles escolares que tus hijos necesitan en un solo lugar. Y los uniformes de todos los establecimientos educacionales de Punta Arenas. Junto al mejor crédito y facilidades de pago. Cosme Nocera. Te esperamos en nuestros locales de calle Bollies. Con la atención y la calidad de siempre. Y TV Patagonia. Siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna. Visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl Y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Bueno, le damos ya la bienvenida a nuestro estudio al César J. Marcos Gúnich. Para la lectura del Evangelio y el comentario habitual, tradicional en nuestro canal los fines de semana. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Marcelo. Y buenas noches a todos ustedes que están informándose de lo que sucede en nuestra región a través de ITV Patagonia. Vamos a leer el Evangelio de este domingo que está tomado del evangelista Mateo. Dice así. Jesús dijo a sus discípulos. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan frente a quien les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes un kilómetro, camina dos con él. Da al que te pide. Y no vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. También ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores y así serán hijos del Padre que está en el cielo. Porque él hace salir el sol sobre buenos y malos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? ¿Acaso no hacen lo mismo los publicanos y pecadores? Y si ustedes saludan y tratan bien solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Bueno, el Evangelio de este domingo nos pone ante algunas consecuencias bien concretas de la fe en el Señor Jesús. Consecuencias de lo que significa vivir como hijos del Padre Dios. Y por lo tanto, considerar y amar a las demás personas como nuestros prójimos y nuestros hermanos. Es importante que estas palabras que dice el Señor Jesús no hay que interpretarlas en un sentido literal. Porque el mismo Señor Jesús, cuando en su pasión lo bofetearon, no puso sin más la otra mejilla. Sino que a quien lo bofeteaba le preguntó, ¿por qué lo haces? ¿Por qué me pegas? Lo importante entonces es captar el sentido que se nos quiere comunicar a través de estas palabras. Es decir, si nos movemos por un espíritu de rencor y de venganza, de regatear al máximo nuestra ayuda, o si actuamos con generosidad y entrega, con perdón y magnanimidad. Yo creo que todos hemos escuchado a personas que con un pretendido sentido de justicia afirman con firmeza que el que me la hace, me la paga. O quizás alguna vez lo hemos pensado nosotros mismos o lo hemos dicho nosotros mismos, justificando así cualquier acción que supuestamente restituya el mal causado y deje satisfecho un inconfesado deseo de venganza. Esta es la antigua lógica del ojo por ojo, diente por diente, que a lo largo de la historia se ha invocado siempre como justificación para causar males a otros y cobrarse las cuentas pendientes. La verdad es que esta manera de pensar y de vivir ha dejado un trágico salto de sufrimientos en la vida de cada persona y también en la historia de toda la humanidad. Porque cada cuenta que alguien se cobra abre una nueva herida en otros y por lo tanto crea una nueva cuenta pendiente. O no hay más que mirar lo que le sucede a algunas personas que con el rencor se envenenan y se amargan y están siempre dispuestos a sacar a luz los errores ajenos que deben ser pagados. Parece, parece que nos cuesta convencernos que esta manera de pensar y de vivir es destructiva en la vida de las personas, las envenena por dentro y produce muchos sufrimientos en una cadena de nunca acabar. El Evangelio del Señor Jesús, la buena noticia de Dios que se hace presente en Él es el llamado a romper esta cadena, cortar esta cadena de sufrimientos, romper el círculo tóxico del rencor y la venganza. Es el anuncio de que Dios viene a liberarnos de estas prácticas destructivas con el llamado al perdón. Sí, al perdón, como un acto de libertad que nos salva de vivir sacándonos los ojos unos a otros y envenenándonos por dentro. El perdón, el amor a los que se consideran nuestros enemigos, hacer el bien a los que nos tratan mal, no es como algunos piensan, de tontos. No, porque Dios no es tonto. Dios no es tonto cuando persona. Esa es la sabiduría de Dios. El perdón por eso es un acto de libertad con el que impedimos que nos esclavice un pasado que ya ha sido doloroso. Es un acto de libertad con el que rompemos la cadena de sufrimientos que nos causamos unos a otros. Esto, que nos cuesta tanto convencernos, es algo tan sencillamente verdadero como que el mal no se vence con más mal, sino que el mal se vence con el bien. Quizás más de alguno puede pensar o decir que no es fácil perdonar. Y tiene toda la razón. No es fácil el perdón, ni amar a los que nos odian, ni hacer el bien a los que nos tratan mal. No es fácil. Pero, y no es fácil porque ya están involucrados sentimientos que han sido heridos. Pero la buena noticia de que el perdón nos libera y nos salva, va acompañada de la fuerza de Dios, el Espíritu de Dios que lo hace posible. Este es el Padre Dios que concede sus dones a todas las personas y ama y perdona a los malos y a los desagradecidos. Esta es la buena noticia del perdón del Padre Dios que se ofrece a todos sus hijos. Ojalá podamos vivirla y deseemos vivirla, pidiendo el Espíritu, la fuerza de Dios para vivirla. Quería también contarles que este miércoles, miércoles 22, es el miércoles que llamamos miércoles de cenizas. Es decir, es el inicio del periodo de cuaresma. Los 40 días que van hasta la celebración de la Pascua, la muerte y resurrección de Jesús. Iniciamos la cuaresma este miércoles a las 7 de la tarde en la Iglesia Catedral. Y mañana, como es habitual, la Eucaristía de la Catedral se transmite a las 12.15 horas. Tengan ustedes buenas noches, un buen domingo y una buena semana. Ya, muchas gracias por el mensaje, por la lectura. Hasta la próxima semana, ¿cierto? Sí. Ya, nosotros nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato para despedir este programa. Esta vuelta a clases, todo lo que necesitas lo encuentras en Sánchez y Sánchez.cl Cuadernos, lápices, pegamentos y toda la lista de escolares está en tu tienda favorita. Sánchez y Sánchez. No lo pienses más. Que la vuelta a clases sea entretenida con los productos que tenemos preparados para tus hijos en www.sánchezysanchez.cl Somos magallánicos. Óptica y Centro Visual V-Optic Desde siempre con la tecnología más avanzada. 21 años en la región ofrecemos amplia variedad de lentes ópticos, lentes de sol, contactología avanzada, cristales de máxima calidad junto con asesoría según las necesidades de cada cliente para que tenga la mejor experiencia visual. Ahora, contamos con el equipo más avanzado para la toma de medidas para fabricar lentes de última generación y máxima tecnología. Ofrecemos el servicio de atención y prescripción de lentes ópticos o de contacto con consultas completamente equipadas y profesionales altamente capacitados. Óptica y Centro Visual V-Optic Servicios Funerarios Proteger Somos una atención inmediata y personalizada las 24 horas del día capaces de resolver todos los detalles. Somos un especializado equipo técnico y mano a su servicio para una completa solución funeraria. Somos su apoyo para el más lindo homenaje y la mejor despedida. Anticipe con nosotros decisiones importantes. Solo contáctenos. ITV Patagonia siempre cerca tuyo para informarte de manera veraz y oportuna visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue nuestras redes sociales que no te lo cuenten a medias infórmate en nuestros medios digitales nacionales. Muchas gracias por habernos acompañado en la revisión de las informaciones en esta jornada de día sábado. Queremos invitarlos a seguir por cierto en la compañía de su canal regional y nos vamos con estas imágenes que muestran los deportes nuevos ¿cierto? el hockey sobre patines roller que fue mostrado fue exhibido por sus cultores hoy día en una actividad que se realizó en las canchas de básquetbol de la costanera practican tanto en ese lugar como también en las canchas de y sobre hielo en la zona austral ¿cierto? Tres equipos Cotaix, Warriors y Aon y Ken estuvieron en esta actividad que continúa mañana donde ellos muestran sus destrezas y también le cuentan al público en qué consisten estas disciplinas buena iniciativa los felicitamos ojalá mañana salga todo bien nos vamos que tengan todos muy buenas noches Sánchez y Sánchez somos magallánicos zona austral servicios funerarios proteger presentaron ITV noticias central la ciudad no 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 Gracias.